¡Suscríbete al canal! Así que no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, lo que he hecho es pasarme las aplicaciones de este a este. Por lo tanto, hay aplicaciones que aún no he abierto y por lo tanto no tengo lo que va siendo, no estoy logueada. Pero bueno, voy a enseñaros lo que tengo en este móvil precioso y bonito. Y os adelanto que quedaros al final del vídeo porque va a haber una sorpresita preciosa y bonita para todos los suscriptores y todos los nuevos que vengan también. Así que bueno, en primer lugar empezamos con lo que va siendo que hay en mi móvil. Dios mío, tengo mucha vergüenza, voy a abrirlo. Como veis, aún tiene lo que va siendo las etiquetas, están en idioma oriental, así que no tengo ni pajotera idea que pone. Igual me están insultando y no me entero, pero bueno. Y como veis, mirad qué bonito, mirad qué bonito. O sea, qué bonito. No sé si se enfoca. Mirad qué bonito, o sea, me encanta la pantalla de inicio que simplemente, o sea, es en rosita. Mi pantalla de inicio anterior era esta, o sea, mi careto ahí. Y bueno, me gusta más en rosa, no sé, los iconos como que son más redondeaditos y me encantan. Y bueno, voy a enseñaros en público, digo, en directo, qué hay en mi móvil. Espero que no salgan cosas raras, la verdad que, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver qué hay en mi móvil. Vale, pues vamos a enseñar lo que van siendo las aplicaciones, ¿vale? Vamos a deslizar la pantallita y empezamos por calendario. Obviamente todos tenemos un calendario en el móvil. Tenemos unas notas que aún no he utilizado, pero bueno, como el móvil es nuevo, pues es lo que hay. Clima, que a mí qué importa el clima, ¿qué hace? Yo salgo a la ventana y digo, ¿qué día es hoy? Y ya está. Bueno, es broma, simplemente en Google pongo el tiempo y me sale. Más aplicaciones aquí, la verdad que no son aplicaciones mías, sino es del terminal. Así que no os las voy a enseñar. Y bueno, empezaremos por Clash Royale, que ya sabéis que uso un montón Clash Royale. De hecho, tengo un clan y, bueno, la mayoría estáis ya metidos, al menos 50 personitas estáis metidas en el clan. Y se llama el clan Natsukianos. Así que creo que con arroba la O de Natsukianos, así era Natsukianas y Natsukianos. Vale, como veis tengo aplicaciones con nombres chinos, creo que es chino. Y bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Bueno, pues mi talc, esto no lo uso, ¿vale? Estamos en Clash Royale, estamos en YouKnow, una aplicación en la que yo hago directos. Así que si no me tenéis en YouKnow y queréis verme algún día en directo, me tenéis que seguir aquí en YouKnow o incluso en Twitter porque a veces se pone. Amor prohibido, una tome, una tome. Creo que no estoy logueada, pero bueno, ya sabéis. Algunos me habéis dicho, juega ya a este juego que es muy bonito. Pues ya lo llevo jugado. De hecho, ahora me pondrá que me ponga en la historia. Estaba muy avanzada. Este otome, se llaman otome, los novelas visuales, o sea, los Corazón de Melón. Todos estos juegos que son del estilo de Corazón de Melón son otomes o novelas visuales. Pues eso, estaba muy chulo. La verdad que es muy bonita la historia. Lo que pasa es que empecé a, la dejé un poco de lado porque ya empezaba a agotarme un poco el chico este que veis en la izquierda. Y, no sé, como que siempre te tenía que empujar a este chico y, no sé, no me gustó tanto como otros juegos que he jugado. Pero bueno, ¿te gustaría salir? Sí, vale. Tenemos recetas de cocina. Me encanta cocinar, pero mi madre no me deja la cocina. Yo nunca he quemado nada, ¿eh? Nunca he quemado nada. Pero bueno, simplemente me gusta la cocina. De vez en cuando, bueno, cuando vivía sola, pues estaba mirando esto en plan de, ¿qué hago hacer yo hoy? Y bueno, pues ha clickeado a recesitar, la verdad que está muy bien esta aplicación. Continuar. A ver, no, no quiero iniciar sesión, no quiero. Bueno, pues simplemente está todo en plan como muy estructurado. Por ejemplo, vamos a hacer un solomillo de cerdo al horno con miel. Y es mola porque te dice el coste, que es coste de dinerito lo que cuesta. Es un plato principal y lo que dura la cocción al horno y comen sales es para dos. Y bueno, pues te dice aquí los ingredientes y aquí te explica en plan con fotitos cómo se hacen las cosas. Y la verdad que me encanta, me encanta esta aplicación y cuando me independice la voy a utilizar mucho y por eso la he descargado. Bueno, el Facebook, no voy a entrar al Facebook, que si no me encontráis el Facebook real, pero bueno. Beauty Plus, me encanta, Beauty Plus, me encanta, me encanta. Y lo que hago, me hago, voy a hacer una selfie, ¿vale? Me voy a hacer una selfie. A ver, self, posa el guapa. Vale, una foto normal, ¿vale? Y vamos a coger lo que va siendo el Beauty Plus que os he enseñado. Me encanta esta aplicación, de hecho la uso mucho. Y bueno, vamos a, os voy a enseñar más o menos mis truquitos para salir mona. Me cogemos esta foto. A ver, he salido feo, ¿vale? He salido feo, pero es un ejemplo. Dios, sale la botella ahí detrás. Suave, pues te hace la piel más suave, como veis, como que te la ilumina más. Lo podemos exagerar y es todo automático. Lo que mola es que es automático. Entonces, bueno, si tienes acné, pues te lo quita. Te vamos aquí a iluminar, ¿vale? Mirad los ojos. Voy a exagerarle mucho, esto sería normal y como que se iluminan más, ¿vale? Ojeras, 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 menos ojeras. Dios mío, más ojeras. Vale, vamos a dejarlo así, más o menos, mirad. Y también puede ser el manual, o sea, tú puedes hacer zoom, que se hace así, con los dedos. Así, en plan... ¿Vale? Y pues lo vas haciendo. Obviamente, eso de... No lo hagas, ¿eh? Porque queda mal, ¿eh? Queda mal. Bueno, pues los filtros, hay un montón de filtros, que ya sé lo que tengo que hacer. Vale, pues hay un montón de filtros, como veis, y me encantan los filtros. Yo soy muy fan de los filtros y, bueno, mi filtro favorito es este, que es como muy dulzón, muy bonito. Y, bueno, puedes exagerarlo más o hacerlo más normal. Parece que tenga un ojo más alto que el otro, pero es porque ha salido un poco ladeada. Y, bueno, simplemente le das a OK, y le das a descargar aquí. Y lo que mola de esta aplicación es que no salen logos, no salen marcas de agua. A diferencia del que antes usaba, que era Candy Cam, ¿vale? Candy Cam me encantaba un montón. Y, bueno, quita, carajo. Vale, y simplemente te haces... Te haces aquí, te coges tus textos y te hacías una foto, ¿vale? Vale, simplemente pues era esto. Lo que pasa es que cuando lo guardas, pues claro, te ponía abajo Candy Cam. Entonces, eso no me gustaba. Vale, después de Candy Cam tenemos mi Pokémon Go. Mira, a los que luego os quedáis y os vais a enterar de esto, si queréis Pokémon Go, mirad cómo funciona aquí Pokémon Go. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, vale, vale. Me va a pedir... Vale, yo soy del 5 de julio. 5 de julio del 91. Vale, vale, vale. 9 de julio del 91. Vale, aquí estamos. Enviamos. Y vamos a entrar con Google Plus, que lo tengo ya activado. Ah, creo que estaba en el de Natsuki Shell, un Gmail que tengo apuesta para el canal. Pero bueno, más o menos en... Aceptar, ¿vale? No sé si este es el sitio, ¿vale? Ahora nos lograremos de normal, pues lo que estoy más avanzada de nivel. Pero bueno, vamos a quitarnos de esto. Vale, pues pasamos de página. Y tenemos a Triviate, que me encanta, me encanta mucho esta aplicación. Es que a mí me gustan mucho los... A mí me gustan mucho lo que van siendo los juegos de preguntas, de un poco darle al coco, de saber cosas relacionadas con... Vamos a jugar como invitado, porque yo entro con el Facebook, pero si entro con el Facebook, vais a ver quién soy el Facebook. Y bueno, simplemente me encanta esta aplicación porque... Uy, tres en rayas, esto es nuevo. Partida, partida múltiple, práctica. Vamos a partida tablero. O ponerte aleatorio. Aceptar. Y bueno, me encantan estas partidas. Espero, espero que no me pase nada. Vale, pues me encanta, me encanta. Me encanta este juego. Bueno, como veis, tengo una aplicación llamada Primeros Auxilios. Me parecía interesante tenerla. Y bueno, simplemente, pues, te dice... En plan de... Tengo una quemadura, ¿vale? Quemadura menor, ¿vale? Me he quemado con la plancha. Y bueno, te dice qué tienes que hacer, cómo actuar, qué síntomas son... Y qué es, ¿vale? Y bueno, la verdad que está muy, que espero que muy bien esta aplicación. Y creo que deberíamos todos tenerla por si alguna vez, pues, tenemos algún problemilla, ¿vale? Vale, luego tenemos radio anime. No voy a abrirla porque va a sonar música. Simplemente, pues, hay música, hay radios de Japón. Creo que Corea también. Lo que va siendo el K-Pop y otros géneros musicales que son más... Que se llevan más allá. Y bueno, tengo el Instagram, que ya lo sabéis. Tengo el WhatsApp, que no voy a abrirlo. No voy a abrirlo. De hecho, no estoy lograda en WhatsApp porque estoy aquí usando este de momento. De hecho, si veis arriba, pues pone que no tengo la sim puesta. Y bueno, tengo el MangaRock, que me gusta un montón. Es para leer manga, como veis. Habrá una cuenta para comenzar, continuar como Twitter. Bueno, continuar con correo electrónico. Bueno, pues aquí tenemos lo que va siendo el MangaRock. Y simplemente, pues, eliges, creo que, tus... El sitio donde quieres descargártelos. Hay como varios sitios. Bueno, pues simplemente tenemos... Varios servidores. Y bueno, aquí tenemos lo que van siendo los manga que hay. Uy, este tiene buena pinta. Y bueno, te dice la descripción. Y bueno, si quieres leerlo, pues hay 117 capítulos. Tienes que saber que está en proceso. No está completado. Y bueno, lo vas leyendo aquí. Uy, qué cochinota. Eso que no salga, ¿eh? Eso que no salga. Y bueno, simplemente, pues hay anuncios, como veis. Y bueno, puedes ir leyendo. Esto es lo que ya no lo uso tanto porque tengo la tablet. Entonces lo leo a través de la tablet. Y bueno, tenemos también al Dico, que es para leer libros. Ahora no tengo ningún libro puesto porque simplemente, como os estoy recordando, estoy en otro móvil que normalmente no suelo utilizar, pero que es nuevo. Entonces me ha llegado ya y había que utilizarlo ya. Y bueno, simplemente, pues tenemos libros de prueba. Tenemos este, por ejemplo, y vamos leyendo, ¿vale? Y me encanta porque en el tren, pues es muy cómodo tener lo que va siendo una pantalla tan grande y poder leer. Y bueno, bueno, bueno. Para finalizar tenemos el Wattpad, que ya sabéis lo que es. Tengo Wattpad, así que si queréis podéis buscarme con Natsuki barra baja sell. Y bueno, mano, aquí tenemos Strange Lovers, que está en lo que va siendo en español. Y bueno, eso es todo. La verdad que me encanta este móvil porque va súper, súper fluido y la verdad que es baratito. Y bueno, como os había dicho que os teníais que esperar hasta el final, simplemente es para anunciaros el sorteo, ¿vale? Voy a hacer un sorteo de un móvil serie de Xiaomi Redmi Note 4. Que simplemente funciona muy, pero que muy igual. Y bueno, la verdad que está muy chula esta gama de móviles. Y bueno, simplemente que tenéis que hacer, atentos, atentos. En la descripción vais a tener un link, ¿vale? En ese link vais a tener una serie de requisitos. Por ejemplo, seguirme a mí en YouTube. Seguir a otra cuenta de YouTube, que es la que está participando conmigo en el sorteo. Que por cierto, si queréis más información de este móvil o del que se va a sortear o de otros móviles, pues hoy justamente ha subido una review del móvil. Así que os animo a que lo miréis y a que veáis lo que tiene. Porque claro, yo lo he dicho en plan que tengo mi móvil, no os he dicho las especificaciones. Y bueno, la verdad que está muy bien. Es una oportunidad para jugar al Pokémon GO, para tener muchas aplicaciones, para tener muchas fotos kawaii. Y bueno, yo os invito a que participéis en el sorteo. Es totalmente gratis, solamente tenéis que cumplir una serie de requisitos. Cuantos más puntos y cuantos más requisitos cumpláis, más cerca estaréis de ganar el Xiaomi Redmi Note 4. Así que bueno, atentos, en el link está en la descripción. Y dentro de una semanita, o sea, el domingo siguiente, va a estar el ganador. O sea, volveréis a entrar en este link y os saldrá el ganador. Eso sí, el domingo o la semana que viene. Así que bueno, también nos pondremos nosotros en contacto con lo que va siendo el ganador. Y bueno, pues le avisaremos. Tened en cuenta también que para ganar este móvil tenéis que ser conscientes de que vais a tener que dar vuestra dirección de casa. Si no, pues no podréis. Y bueno, es mi complace anunciarlo por fin, que será para todos los países. También tenéis que dar retweet al tweet que veréis también en la descripción. Y estáis más cerca de lo que va siendo alcanzar este móvil. Así que mucha, mucha, mucha suerte. La verdad que me ha hecho mucha ilusión junto con Dan hacer este sorteo tan bonito y precioso. Así que bueno, mucha suerte y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta luego preciosuras.